Igual que futbolísticamente ha mejorado bastante, evolucionado, y en el cual se hace fuerte en su casa, con el apoyo de su gente, y yo creo que eso ha sido de los factores de los cuales se ha complicado a la selección mexicana. Pero ahora pues tenemos la oportunidad de cambiar la historia en el cual estamos convencidos de lo que queremos. Bueno, como profesionales sabemos que sí va a ser una afición muy apasionada que apoya intensamente a su selección, pero el entorno ahí queda, fuera de la cancha, y dentro de la cancha simplemente vamos a disputar un partido de fútbol 11 contra 11. No hay al contrario, yo creo que ese tipo de ambientes también debe de motivar, cuando tienes todo en contra, sabes que las victorias por ahí te saben mejor. Yo creo que va a ser muy importante el temple que se pueda tener en este tipo de encuentros, y sabemos que lo importante en este tipo de partidos es darle solidez a tu selección defensivamente, para que ellos tengan la soltura de poder ir al frente de la mejor manera. Trabajamos para ello, pero soy consciente de que nadie tiene asegurado un puesto, un puesto seguro en la selección, eso nos obliga a mantener un nivel óptimo y el cual no te permite relajarte lo más mínimo. Yo creo que sí, yo creo que eso ha sido importante, yo creo que el que ha estado mejor no solamente en la portería, sino también en las demás posiciones, han estado convocados últimamente, y eso sabemos que mientras estemos bien en nuestros equipos, vamos a tener la oportunidad de estar en selección nacional.